Dame a mi hijo, que no estoy jugando, te mato. No, no mates a mi papá. No lo defiendas, que este hombre mató a tu madre, Benito. Mamá. No, mi mamá no está muerta. No, mi mamá. Ya cállate. Tú no me importas. Baja el arma, baja el arma. ¿Están bien? Fuiste antes de que se me haga el operativo. Estás bien. No tenía tiempo que perder. Ya sabíamos dónde está picada a la casa. Si no llegó a tiempo, le hacen daño a mi hijo. ¿Estás bien, mi amor? Saquen tus puertos. Te lastimaste. ¿Estás bien, mi amor? Te lastimaron. Te vuelvo. Y supongo que voy a pagar por eso, ¿verdad? No, tranquila. Con defensa propia. Sí, defendiste a mi hermanito. Ataleo. Ay, Benito. Nunca vas a estar solito. Tú eres hijo de mi amiga Irina y ella siempre quiso tu libertad. A partir de hoy eres libre. Y siempre cuenta conmigo. Y conmigo. Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió. Ven a partir de pasar conmigo, Benito. Una, dos, tres. Oye, es tu primer festejo conmigo. ¿No te da gusto? Gracias, mami. Por fin te puedo abrazar y estar contigo sin miedo. No, chiquito. Qué padre que puedes abrazar a tu mamá. Benito, yo te voy a abrazar por ella. Irina te amó con todo su corazón y siempre quiso que fueras feliz. Ven. La sentí. Sentí a mi mamita. Ya ves, te lo dije. Diosita y la virgencita te dieron dos mamás y un hermano. O sea, yo mero. Y una abuela. ¡Feliz cumpleaños! ¡Dame un abrazo! Muchas veces queremos lograr nuestros sueños a como dé lugar y no prestamos atención a los peligros. Por eso, cuando busquen un trabajo, vayan acompañadas o verifiquen la información. Porque podrías caer en una trampa que te aleje de tus seres queridos, de tus sueños, de tu libertad. Aunque a veces se tornen difíciles las situaciones, nunca pierdas la fe y abandones tus sueños. Nunca pierdas la fuerza y la luz que emana de tu interior, la que también emana de la fe, sabiendo que todo pasa porque siempre habrá un rayito de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!